Buenos días muchachas, buenas tardes, es bien tarde, hoy es sábado, actualización, sigo sin escuchar de este oído, ya me faltan como dos, tres días de pastillas y no oigo, o sea nomás un zumbido, estaba esperando como a que se me quitara bien la infección, la moquera y todo eso para ver si se me componía mi oído, pero no, y ese día que fui ahí a urgencias me... me revisó mi oído al doctor y dijo nada más que lo tenía que, que el rojo infectado, y como que me quería dar sinusitis, todo esto, y me dio como medicina para todo, pero el oído no. Se siente bien feo, como nomás de este oigo, y de este no, a ver si se me destapa, y luego en rato siento como que trae una bocina ahí, este, cuando yo hablo me escucho como diez veces más recio que lo normal, y se siente bien feo. Ayer no les hice vlog, ayer nos la pasamos acomodando, básicamente, y más o menos, ahí la llevamos. Este, todavía nos faltan muebles por armar, así que faltan cosas, ya por lo menos ya no hay casi cosas aquí, este, dos, tres cositas que no sé dónde van a ir todavía, ya quitamos todo esto. Este, la televisión todavía no la acomoda, ese espejo también todavía no, y nada más nos faltan estas dos cajas y aquellas de allá, y creo que aquí vamos a colgar el espejo, este, las luces, y estas dos cajas, y creo que ahí la llevamos poco a poco, ya los cuatro banquitos, más que si los sacas, se ven más bonitos así, ¿no? Este, ahí, ya poco a poco creo que ya la cocina ya iba, este, anoche, antenoche, creo que estaba yo organizando cosas, una caja, y me encontré controles que son de allá de la casa, y de estos brillantes que son de allá de la casa también, por eso los tengo aparte, y no he tenido nada de tiempo de prender mi computadora, los niños anoche tomaron, y tomaron agua, como si anduvieran en el desierto. Ya pegamos nuestras fotos y cosas aquí en el refri, este, y ya, les llegó el refri nuevo, ayer trajimos mandado, ahí están las bolsas, ya por fin tenemos mandado y tenemos refri después de como chorrocientos años, ¿verdad? Ya tenemos refri, que sirve, bien, aquel medio medio andaba así, y ya, este, les dio que traje mandado, y anoche Dailina andaba súper contenta, este, acomodando todo, las cosas, ella me ayudó a organizar toditito, andaba contenta. Tenemos snacks y ayer comieron, este, nieves, ay, no se abren, y luego acá están los hielos, y puse esta tacita para agarrarlos, porque les digo, no quiero que estén metiendo las manos, porque ahí se los come uno. Y ya. Me gusta que la parte de atrás es todo luz así, se ve como diferente, yo nunca había visto eso, creo que todos tienen la luz arriba, ¿no? ¿O dónde? No sé, me gustó, es de la marca, dice Dailin, mami, de tanto que te gusta el café, el refri dice café, y le digo, sí, no, es la marca café, así se llama, y atrás dice, ¿saben qué? Ayer anda mi hermano Adrián ayudándole a Daniel a mover más cosas del garage, aunque digas, ya movieron tanto, de todos modos han quedado, este, creo que ahorita estaban moviendo cosas de su garage, máquinas y todo eso, y falta ropa mía y zapatos, y es de pensar dónde lo voy a poner, pero, ¿saben qué? Ya estuve apartando mucha, que no me queda, y que yo la tenía esperanzada ahí, a que ahí un día me va a quedar, ¿no? Pues, pues no, no me queda. Voy a hacer un caldo de pollo, mi hermana me trajo un pollo de rancho, y ya tengo la verdura para hacer el caldito, por eso es que yo quiero un café. Este, y voy a sacar muchas cosas, le mandé a mi hermana, mi otra hermana también, este, escoge, y, pero es demasiado, que tengo dos bolsas llenas de basura, de esas bolsas negras, así, dos, ya, y todavía falta mucho. Le digo a mi hermano, me quedaba con una bolsa, y sacaba otra, y me quedaba con una, y sacaba otra. Y, no sé, como que estoy acomodando aquí, de forma que siento que me voy a inspirar más a usar esa ropa, no sé si me explico, porque la estoy viendo como luego, y la acomodé de cierta forma, que, como que me motive a usarla más. Como doblé en cajones, muchas cosas que, como para que se me haga más difícil ir a agarrarlos, y lo que está colgado, me dé más ganas de usarlo, no sé si me explico. Vamos a hacer mi café. A poner a cocer el pollo, yo pienso que está bien duro. Actualmente los pollos son más duritos, ¿no? Les digo que siento que estos pollos están más flacos, más altos, no sé. Mi hermana tiene pollos, y mató uno y me lo trajo. No más que... No sé cómo lo voy a partir. Ya tengo años que no parto un pollo. ¿Dónde está la cobertura? Chido. No, ustedes quieren... No. No puedo ser. Es una mala huesera. Ya desloqué el pobre pollo. Oigan, cómo batallé. Ya me tomé mi café. Este, se los juro que me dan ganas de meter el pollo entero ahí a la olla. Este, creo que tiene los huesos de mejor calidad que los míos. Yo creo que si yo le hago así, me quiebro un hueso y la mendiga gallina. ¡Bien dura! Por más que le daba, no sé, podía arrancar un pedazo. Aventé todo, ¿cómo se llama? El guacal. No sé, creo que sí lo hice mi mamá, ¿no? Unos pedazotes bien grandes. Bueno, lo bueno que no es para vender. Siempre así decimos. Cuando algo nos queda medio feo, decimos. Lo bueno que no es para vender, es para nosotros. Aquí me voy a arreglar los pelos. Me voy a... Están dormidos los niños. No les quiero hacer ruido. Ya más o menos organizé aquí. No está el cienazo. Pero... ¿Qué me pongo? ¿Están? ¿Qué me pongo? Tengo... De estas toallitas, no sé si han comprado. Pero, ¿dónde me dieron una vez? No me acuerdo. El chiste es que son así y ya traen jabón. Y como para bañar los bebés. Yo la compré para bañar la bebé cuando estaba chiquita. Y... Y luego los niños las usan. Como Dailene, este... Se lava las manos, todo suerte a bañar. O para tallarse los pies. Porque es como un estropajito. Al final de cuentas sí huelen rico. No, todavía tengo de estos. Para... Se los pongo a veces a la bebé cuando le cambio el pañal ahí. Para que no haga un ensuciadero. Al rato me plancho bien el pelo. Nada más que no me gusta... De por sí estoy sorda y no oigo... No me gusta tener los pelillos así parados. Luego como no me he puesto... Este... Como mousse ni nada. Porque me quiero... Arreglar el pelo al rato. Ese es el outfit de hoy. Les digo que más al rato me... Me peino bien el pelo. Estos leggings son de Lululemon. Campanaditos y... Mi suéter. De... De... Parece que está viejo, pero así es. Se los prometo. Aquí es mi alacena. Tengo este y acá de este lado otro espacio. A lo mejor no han visto, pero... Les enseño. Ayer compramos una que otra cosilla. Y... Para llenarlo más o menos. No, no. Saben que tengo estos camarones. Y abro y huele a puro camarón. Como... Huele feo. Me gusta que... Sí caben muchas cosas. Sí. No pensé que iban a caber tantas. Y cuando nos íbamos a mover... Yo decía... ¿Cómo le voy a hacer para meter tanta chiva? Que tenía en ese cuartito aquí. Aquí cabe perfecto. Y allá también. O sea... Bien. No... No me falta espacio. Está muy bien. ¿Saben qué? Buscando una salsa. Esta. Y de los dos lados es así. Y acá tengo más cosillas. Como todo lo ves. Parece que no, pero sí. ¿Saben qué soñé? Que tenía unos vasitos. Y que estaba haciendo unos shots de... Con esa gelatina. Y que les estaba poniendo alcohol. Ya tengo mucho que no tomo. Ser una señal del destino. Y luego aquí... Todavía falta quitar muchas cosas. Como eso son unas... ¿Qué? Tornillos de Daniel. Y estos guarachitos se los compré a la bebé. Y no le quedaron. Nomás por quitarles las etiquetas. Mensa de mí. Cosas de Daniel. Cosas de Daniel. Y aquí organicé mis... Mis de estas cazuelas. Este se sale y se mete. Este acá también. También esta se sale y se mete. No sé. Siento que quiero sacar como unas... Que otras cosillas. Como este casi no lo uso. Pero a ver. Vamos a ver. Ahorita voy a sacar esta para lavar mi fruta. Mi fruta. Mi... Verdura para el caldo. Y luego acá arriba... Tengo cazuelas. Ocupo una para el arroz. Saben que me han quedado... Como lugares sin... Sin cazuelas. Este... Espacios vacíos como aquí. Está vacío. Y Daniel... Está más que feliz por eso. Estos también están vacíos. Este también está... Pues medio vacío. Esto... Son cosas que... Ya no caben allá. Y estas... No caben... Este... Acá. Tampoco. Ay Dios. ¿Quién viene por ahí? Ay mamacita. Ay mi vida. Ay, ay, ay. ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? Sí, sí. Ay, ahí viene otro mono. ¿Me irá a dejar o no? ¿Me dejas hacer almorzar? Esta noche nos metimos a bañar en el jacuzzi y la metí conmigo. Sí. 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 ¿Qué pasa? ¿Mamá no lo calientes? ¿Lo quiero caliente? Lo quiero caliente. ¿Me desiste? ¿Qué? ¿Me desiste de caliente? ¿Me desiste de caliente? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Papá, si vas a comer? No puedo mover. ¿Qué pasa en plato? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me puse más blueberries porque sí le gusta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver Se siente bien extraño ver Todo, todavía estamos sacando Cosas para poder limpiar Y dar una buena Sacudida, trapeada y todo Pero esos son tapetes que Pues teníamos ahí guardándolos Nomás para tirarlos, porque pues no los usamos Luego ¿Cómo ven las ratillas? ¿Cuáles ratillas? Es que bien aquí Mira ya acá Los hombres trabajadores ¿Se acuerdan cómo se miraba este cuarto? Ya está Solo ¿Manda? Ya llegamos a la casa Llegaron nuestros Primeros visitantes Bueno, Adrián Siempre está aquí Digo que nuestros primeros visitas ¿Verdad? Nuestras primeras visitas Ya nos están empeadando Y trajeron una cerveza Ya tengo mucho que no tomo Hasta me sentí rara Voy a hacer pizza Para snaquear Y calentar el caldito ¿Verdad? Voy a calar mi horno A ver ¿Qué tal? Voy a hacer una para los niños Estas dos para los niños Y estas para los adultos Ya con Queo y Y pesto Porque a lo mejor A los niños No les gusta esto Ya me trajeron Más cosas ¿Ustedes creen? Hoy es domingo Todavía no Este Ya apenas había recogido esto Y ya me llenaron otra vez Buenas ¿Tardes? Hoy es domingo Ahorita estaba platicando con los niños Si es domingo o sábado Ni sabemos ni los días que vivimos Están de vacaciones esta semana Entonces Pues Nos levantamos tarde Hoy es domingo Les digo Y Mañana también Seguimos en la acomodadera Ya casi Ya casi Acabamos allá también Y Siento que es difícil Porque Necesito Buscarles un Lugar A las cosas No es como que Estás acomodando Donde ya sabes que va No Necesito buscarles un lugar Pensar que es lo mejor Como me va a gustar Y Me cuesta Porque Puse los trastes en un lugar Me gustó Los quité Los puse en otro Y así ¿Dónde está su traste? Sí Me estoy trapeando Y me está saliendo Basura extra Aquí está esta mujer Comiendo yogur Le puse huevito Que hice hace rato Y esta manzana Le ha mordido ella Desde la mañana ¿Verdad? ¿Estás comiendo yogur? Sí Y acá están Estos niños jugando Afuera un ratito Muchachas La verdad Si estaba Un poquito Nerviosilla De Lo que Tenía que usar Para el piso Este Antes usaba Pues otra cosa Para la madera Y siento que no me Funcionaba Como si usaba Otros líquidos Me quedaba Bien resbalosa La madera Y no Ya tenía años Que no Este Trapeaba Lo que es Este piso duro Cerámica Porcelana No sé lo que sea Pero Dije No quiero que me quede Todo empañado Porque la verdad Está bien brillosito Está bien bonito Y dije Ay va a parecer Que arrastraron Un gato ahí ¿No? De la cola Muchachas Usé Lysol Y Quedó Tan Bonito Y miren Queda el agua Como blanca Y luego pues Mugre ¿No? Tierra Este Pero Trapeé toda la casa Yo creo que me aventé Más de una hora Obviamente Tiro y Enjuago el trapeador Cada vez No es el mismo balde No es el mismo balde Pero no es la misma agua Y Si me gustó Ya acabé De trapear Acabé tanto Voy a lavar los trastes Y acomodar los que tengo Pero primero Un café Que no estén haciendo Vagancias Nomás a Eso Vamos a echar a lavar Muchachas No sé en qué momento Les dejé de grabar Ya ven los trastes Y ya tengo Biberones ahí Entonces está limpio Vamos a guardarlo Todo Y quería hacer Pipián Mi papá me mandó Bueno Nos mandó a todos Una bolsita De De pipián De pistaches Cacahuates Y así Y quería hacer Y quería hacer Para cenar Pero me dijo Daniel Que su mamá Le mandó Un mensaje Le habló O le mandó No sé Que hizo Caldo de habas Y Y tortitas Y tortitas Que pasará Entonces Su silla ¿Dónde se quiere Sentar La La mujer De la casa Siéntate amor Ya la bañé Siéntate bebé Mírenle Ay Dios Este Voy a Medio Empezar a ver Como Que Como esto Es Para mi cuarto De maquillaje Hay muchas cosas Que Y en este zapato Lo teníamos Teníamos uno aquí Y lo tengo aquí arriba Y ahí está En el par Por fin Este Ya calenté Las tortitas Que mandó mi suegra Para cenar Ahorita Ya tengo prendido El comal Estoy calentando Las No ya estoy La El caldito de habas Lo teníamos 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 Gracias.